Al tomar este conocimiento de los dichos del Secretario de Hacienda, en lo personal me sentí engañado de alguna manera, porque yo acompañé y me parecía que era una cuestión institucional también hacerlo. Conocíamos la ordenanza y, bueno, ameritaba que aprobáramos en esa sesión escandalosa que tuvimos una ordenanza de estas características, que era para acompañar al Ejecutivo Municipal en una emergencia económica real. Según los dichos del Secretario, evidentemente la ordenanza lo que buscaba era, a través de la aprobación de la misma, el financiamiento externo acompañado con la ordenanza. Entonces eso a mí me generó la molestia, porque obviamente uno acompaña las cuestiones que tiene que acompañar y se opone a las que se tiene que oponer, pero bueno, en este caso y en lo personal lo sentí como hasta una cuestión de engaño, si se puede decir, porque bueno, aparentemente los resultados de la aprobación de la ordenanza eran otros. Que de hecho después, justamente nosotros también acompañamos al Ejecutivo Municipal en la búsqueda también de una TN, que se concretó meses después, por la emergencia que tenía la ciudad. Fue uno de los pocos municipios de la Patagonia que recibió una asistencia financiera de Nación rápidamente, si bien hubo una demora, pero fue dentro de los dos o tres meses de haber iniciado la gestión. Así que, la verdad, si eso fue así es una lástima que se nos engañe no solo a los concejales, sino también a toda la comunidad. Usted, como el resto de la población en general, se enteraron de estas declaraciones a través de un medio digital, que es el diario Río Negro. Lo que llama quizás la atención es que ayer no fue el mismo Secretario de Hacienda quien salió quizás a desmentir, entre comillas, o a aclarar la situación, sino el bloque de concejales de Juntos Somos Bariloche, diciendo que quizás se habían terjevisado los dichos del Secretario de Hacienda al medio, lo cual quizás aumenta la gravedad, ¿no es cierto? Y obviamente uno toma los dichos, estamos en la función pública y cuando hay noticias de estas características, obviamente yo la leo y tomo también lo que el medio replicó, a mí no me consta si es verdad o no lo que dijo, lo que se dijo, se dijo. Es como si yo también quisiera desdecirme de algo que lo pongo en primera persona y en mi palabra. Evidentemente esos fueron los dichos y por eso fue la reacción mía, fue la reacción también del bloque del Frente para la Victoria y después bueno, las excusas del bloque de Juntos Somos Bariloche. Pero bueno, la verdad que es un funcionario de la gestión municipal y él tendrá que, si tiene que aclarar algo, lo tendría que aclarar el mismo Secretario de Hacienda. Esto quizás hasta deja entrever una especie de crisis en el gabinete municipal, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en poco tiempo, renuncias, estamos hablando de casi discursos encontrados, ¿no es cierto? O declaraciones encontradas. No, yo no quisiera aventurar crisis, digamos. Además, eso es una cuestión meramente que le compete el Ejecutivo municipal. No me corresponde a mí juzgar ni emitir opinión en este sentido, digamos. Si el Ejecutivo tiene algún inconveniente con su gabinete, lo tendrá que resolver y tendrá que hacer los ajustes y las modificaciones que considere, digamos. No nos corresponde, o al menos a mí como concejal, no me corresponde hacer una apreciación de esta naturaleza. Frente a esta situación, ¿condiciona el apoyo que pueda llegar a tener del bloque del PRO o probablemente de otros bloques? O, en todo caso, el apoyo que pueda llegar a tener económico de provincia o de nación frente a otro tipo de situaciones, teniendo en cuenta estos antecedentes? No, no lo creo, digamos. Tampoco no hay que agrandar estas cosas, digamos. Esto es parte también de la política, es parte de la democracia. Si tengo que acompañar proyectos que corresponda hacerlo, lo voy a hacer, digamos. Esto a mí no me... Es una lástima que se comunique de esta manera, nada más. Eso es lo que por ahí yo puedo señalar, como también se ha hecho el tema de los dichos de la extensión del contrato a Cerro Catedral, digamos. Esas cosas que en vez de comunicarlo a toda la población, comunicárselo al Consejo, que es el ámbito donde se van a discutir los temas, me parece que eso es lo que molesta más que después ver si esto va a generar una crisis para acompañar en un proyecto. En lo personal, yo trato de no mezclar las cosas y, bueno, y correrme un poco de esto, pero bueno, evidentemente hay que señalarlo, porque son cuestiones que van avanzando y van pasando todos los días en nuestra ciudad, así que un señalamiento hay que hacerlo. Esto no va a generar, ya te digo, ninguna crisis en el bloque mío, por lo general. Si, ya te digo, hay que acompañar un proyecto, lo acompañaremos. Si tenemos que ponernos de no acompañarlo o ponernos en oposición, lo vamos a hacer. Usted ha tenido la posibilidad de comunicarse con el Secretario de Hacienda. ¿Va a acompañar esta especie de pedido de informes que se va a realizar o que se exige de parte de otro bloque hacia el Tribunal de Contralor? No, 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 para mí ya está saldado, digamos. Lo que sí, sí, le debo quizás una llamada al Secretario de Hacienda, lo cual le tengo una estima personal, pero estas cosas lo que hacen por ahí es confundir, o si se dio una mala información, bueno, sobre los dichos o al día siguiente se podría haber rectificado esta información. Así que, nada, yo no quiero tampoco agrandar más la situación de lo que fue. Así que, quizás sí lo llamaré y si hay un pedido de informe, me parece que tampoco lo amerita, porque en su momento cuando se aprobó la ordenanza, inclusive yo también tuve la información del Tribunal de Contralor, la pusimos a disposición, pero si después el resultado de esa ordenanza fue solamente la búsqueda de financiamiento externo, me parece que, bueno, podríamos haber evitado un montón de malas situaciones y de malos ratos como los que pasamos.